Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a mi canal, a Nancy te lo cuenta. Hoy tengo un video super especial que quiero compartir con ustedes porque están acompañándome ahí desde el principio. Ya falta poquito para que cumplamos un año acá en Epuyén de habernos mudado, de comprar el terreno y demás ya lo cumplimos, pero de habernos mudado falta nada, muy poquitito. Así que bueno, quería hacerles este video, contarles toda nuestra experiencia y que ustedes vean cómo fue avanzando nuestra obra desde que arrancamos. Vamos con el video. Bueno, y acá estamos, porque quiero contarles un montón de cosas. Así que bueno, mientras les voy mostrando cómo fuimos creciendo, les voy a ir contando toda la experiencia. Ustedes pueden también junto a nosotros ir haciendo este recorrido que hicimos durante todo este año, en el que estuvimos trabajando mucho. porque bueno, si hay algo que nosotros siempre decimos es que de la única manera que uno puede salir adelante estando en pareja, es si los dos tiran para el mismo lado. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre. La verdad es que pensamos mucho, mucho, muy parecido con la mano. Entonces eso nos ayuda un montón a poder ir para el mismo lado y tirar los dos juntos. Cuando uno está medio medio, el otro lo levanta y así. Y nuestras hijas ahí también con nosotros. Así que súper felices de que todo este proyecto sea familiar y que esté ahí, ahí casi, casi. Sí, pensamos que iba a estar antes, pero bueno, como ya saben, todo siempre se demora. Y bueno, o cuestiones de clima, o cuestiones de dinero. La última es la que más cuesta ahora. Así que bueno, me han preguntado, y quiero aprovechar este video también para comentar todo el tema de construcción, ya que estamos hablando de cómo fuimos haciendo todo esto nosotros, si hay diferencia o el tema de precios en las construcciones. Bueno, como saben eso, yo no les puedo dar un precio en particular de cada cosa porque todo va cambiando día a día. Sí, pero para que ustedes tengan un pantallazo general, yo les puedo decir que más o menos es un 20, un 30% más que en Buenos Aires. Pero uno tiene que considerar que muchas de las cosas las traen desde allá. Entonces eso hace que el costo de envío encarezca todo lo que tiene que ver con materiales. Después hay mucho, todo lo que es madera, acá hay mucho. Entonces en eso estamos casi iguales en precios. Incluso a veces es mucho menos acá. Así que bueno, eso en cuanto a los precios. Después, lo que es costo de vida. Ahora, yo les cuento. Si bien acá las cosas son un poco más caras, como les estoy contando, uno tiene mucho menos gastos. Yo he hecho un video al principio sobre todas estas cosas. Y lo que les había contado era eso, de que yo notaba que desde que estábamos acá gastábamos muchísimo menos en un montón de cuestiones. Si bien, como les digo, todo es un poco más caro, uno no tiene esos gastos que hace en la ciudad. Por ejemplo, nosotros no vamos al cine. Antes íbamos mucho al cine, nos gustaba mucho ir al cine. Bueno, no lo hacemos. Porque acá no hay, no tenemos cine. Hay en Esquel, pero bueno, tenemos una hora de ida y una hora de vuelta. Son dos horas, no lo hacemos. La verdad que hasta ahora, en todo el año que estuvimos, no lo hicimos nunca. Después, ¿qué más les puedo comentar? Todo lo que es acá entretenimiento es todo naturaleza y es todo gratis. Si les tienen ganas de ir a pasear, o sea, es gratis. Pueden ir a cualquier lado y es gratis. Así que... Quizás les cobren en los parques nacionales algún monto por ingresar. Sí, pero por ejemplo, hay lugares en los que ustedes, diciendo que son residentes de Puyén o residentes de la comarca, les hacen descuento. Sí. Entonces eso suma, todo suma. Por ejemplo, cuando fuimos al laberinto con Hernán a conocer, fuimos solos porque las nenas no tenían ganas ese día de salir y nos hicieron un descuento por presentar el documento donde decía que vivíamos en Epujet. Así que, bueno, esas cosas hay que aprovecharlas, ¿sí? Y después, con respecto a todo lo que tiene que ver con precios de los alimentos, la verdad es que, si bien ir a Bolsona a comprar, por ejemplo, la anónima, hace la diferencia en bastantes cosas, uno tiene que considerar también el tiempo que pierde y el combustible, ¿sí? Si uno va para otras cosas y de paso pasa por el supermercado y compra, está bárbaro. Pero si uno tiene que ir exactamente, exclusivamente, bueno, hay que evaluarlo. A ver si realmente vale la pena. Yo creo que en una compra grande, sí. Por ejemplo, yo había encontrado esta semana el aceite mucho más barato allá en la anónima. Pero bueno, yo había ido por otras cuestiones y de paso me traje aceite y, bueno, ahí me hice un ahorrito. Pero si voy a ir exclusivamente a comprar el aceite no me sirve, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Bueno, ya habiendo hecho la presentación de este video, les voy a empezar a contar toda la historia desde un principio. Resulta que nosotros veníamos buscando un lugar para vivir, que no sea ciudad, ¿sí? Yo creo que en el video anterior les había comentado de que estábamos buscando por Mercedes, por provincia de Buenos Aires. Habíamos ido a Tomás Joffre también a conocer. Pero bueno, la verdad es que estaba muy, muy caro si no nos daba el presupuesto. Es la verdad. Nosotros siempre pensábamos en el sur, siempre. Pero habíamos pensado en Provincia de Buenos Aires para estar más cerquita de la familia. Y nos parecía, decíamos sur, no, porque nos encanta, pero es hermoso, pero nos queda lejos con la familia. Bueno, ese era el impedimento que teníamos, el tema de los kilómetros. Bueno, la cuestión es que un día dijimos, bueno, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Nos vamos al sur. Teníamos tres lugares que habíamos pensado que era Trevely, Puyén, por supuesto, y Villa Pegüeña. Averiguamos en Villa Pegüeña, los terrenos estaban caros. Y aparte, no nos convencía un par de cosas con temas papeles y demás. Entonces dijimos, no, Villa Pegüeña no, lo descartamos. Aquellos que conocen Villa Pegüeña van a coincidir conmigo, que es impresionante, es hermoso, es una aldea de montaña. Es muy fría, muy frío vivir ahí, pero es hermoso. Y después pensamos en Trevely y en Epuyén. Epuyén quedaba más cerca con respecto a lo que es Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver en Epuyén. Yo me había operado hacía tres semanas y Hernán me dice, vamos a Epuyén a ver terrenos. Porque no es lo mismo mirar por internet que ir allá y preguntar. Así que bueno, dijimos, vamos. Le comentamos a mi suegro, le comentamos a mi cuñada, se engancharon en el viaje y nos vinimos los cuatro a ver terrenos y de paso a visitar Epuyén, que nos encanta. Que nos encantaba en ese momento que no éramos residentes, ¿no? Bueno, y entonces nos vinimos, ¿sí? Y empezamos a buscar, a averiguar, conocimos muchas personas. Pero nada nos terminaba de gustar y nos terminaba de cerrar en cuanto al precio. No teníamos tanto dinero como para decir, bueno, sí, me compré esto y ya está, no. No veníamos ahí con el tema del presupuesto acotado. Pero bueno, la ilusión y el sueño estaba, ¿sí? Que era lo más importante. Así que bueno, nos vinimos y alquilamos en Aldea San Francisco a Esmerita, que le mandamos un beso grande, que nos atendió súper bien. Alquilamos ahí para descansar esos días que estábamos acá. Y mientras tanto, recorríamos, recorríamos. El día antes de irnos, yo vivía mirando las páginas de las inmobiliarias que estaban acá en la comarca y se me da por mirar en la página de la inmobiliaria de la Ruta 40. Y encuentro que decía terrenos por un precio súper bajo, o sea, un precio muy accesible para nosotros en ese momento. Y decía de 800 metros cuadrados, nada, yo dije, esto está buenísimo. Y no sabemos si era verdad, si no, qué sé yo. Bueno, llamamos a la inmobiliaria y nos dijeron que sí y que esa tarde, misma tarde, podíamos verlos. Así que bueno, arreglamos, vinimos, tratamos con el señor Oscar, muy amable. Y nos mostró todos los terrenos, nos mostró este en el que estamos viviendo, nuestro elegido. Y nos quedamos fascinados, porque nuestro proyecto, que era hacer una hostería, en realidad en ese momento eran cabañas, nos venía súper bien. Nos daba bien el tema del tamaño del terreno, era lo que necesitábamos, justo lo que necesitábamos. Por eso yo digo que cuando las cosas se dan, es por ahí. Así que bueno, vimos los terrenos, no sé yo. Bueno, antes de irnos, decidimos ir a visitar Esquel, a recorrer Esquel, porque bueno, nosotros ya conocíamos, pero mis suegros no. Entonces dijimos, bueno, vamos a Esquel, así ya conocía y demás. Y bueno, cuando estábamos en Esquel, charlando con la inmobiliaria, les dijimos, sí, queremos el terreno. Y nos dijeron, bueno, tienen que dejar una seña solo para empezar todo el trámite de los papeles. Entonces, teníamos la seña y nos dice, es Enesquel. Y estábamos en Esquel. Así que bueno, fuimos, dejamos la seña en la escribanía y así empezó todo. Así empezó este hermoso proyecto, esta linda aventura de venir a vivir en Puyén. Decíamos, todo se nos daba, todo se nos daba. Ojo, antes de comprar y de decir que sí, fuimos a la municipalidad a averiguar si realmente la inmobiliaria era seria, porque veíamos varios carteles de distintas inmobiliarias, esta era la que más predominaba. Pero igualmente queríamos averiguar porque no queríamos dar plata sin saber si realmente era así. Y sí, estuvimos hablando con Valeria, Valeria de Ruta 40. Y ella muy amable nos explicó todo, siempre nos mantuvo al tanto. La verdad que nos atendieron súper bien. Entonces nos sentíamos bastante seguros. Además que ya habíamos preguntado en la municipalidad de Puyén si realmente estaba todo legal. Así que bueno, y ahí empezamos los trámites. Bueno, nos volvemos a Buenos Aires, ya contentísimos, festejando que teníamos nuestro terreno, porque lo habíamos dañado por lo menos. Y que ya todavía empezaron los trámites, habíamos firmado todo para empezar los trámites. Y bueno, nos volvemos a Buenos Aires y de ahí a un mes recién terminábamos de pagar el terreno y de ir a firmar. Pero bueno, había que esperar, había que esperar. Entonces, como ustedes saben, nosotros en Buenos Aires tenemos carpintería, tenemos una fábrica. Y Hernán dijo, yo me voy a poner a hacer la cabañita, la hago en paneles y voy adelantando. Así que bueno, eso fue lo que hizo. Y empezó a hacer la cabaña. La empezó a hacer considerando cómo después poder desarmarla para trasladarla. Pensábamos en mandarla en un camioncito para acá, junto con un montón de cosas. Una vez que ya habíamos firmado y ya éramos dueños legales. Y bueno, para casi mi cumpleaños en marzo, se fue a firmar los papeles a Esquel, mientras que yo seguía laburando en la fábrica en Buenos Aires. Porque bueno, mi idea era quedarme allá laburando todo el año mientras él trabajaba acá. Bueno, y después cuando fuimos legalmente dueños, ya con el papel de la compra en la mano, Hernán dijo, bueno, justo era la época de Pascuas. Entonces dijimos, bueno, esa semana cerramos la fábrica y nos vamos todos de Puyel. Nos trajimos a nuestro primo, a Mariana, que nos vino a dar una mano. Y de paso conoció, porque no conocía. Y empezamos a armar la cabañita. El camión nos trajo la cabañita. Y en cuatro días la teníamos levantada con techo y todo. ¿Sí? Porque eran paneles. Teníamos que poner los paneles. Y bueno, después revestir, después, bueno, hacer un montón de cosas más. Con el tiempo fuimos como terminando de a poco la cabaña, ¿sí? Pero en cuatro días ya estaba levantada con techo. Así que re bien. Así que bueno, así empezó nuestra aventura. Y bueno, después fuimos empezando a avanzar con un montón de cosas. Empezando a hacer la platea de acá. Y les voy a mostrar en imágenes cómo fuimos avanzando. Las seis habitaciones. Y allá adelante que están llenando es el salón de la pastelería. Cargado, así que yo les voy a mostrar en miική. ¿Verdad? ¡Suscríbete! Bueno, arrancamos con la recorrida de cómo estamos hoy en la actualidad. Les voy a mostrar. Hernán hoy está trabajando, así que van a ver a full que está por ahí pasando. Bueno, les cuento. Acá va a estar mi pastelería, ya está toda la platea hecha, esto de un principio. Bueno, y allá está la hostería, Hernán estuvo haciendo mangrullo las semanas pasadas. Estamos con todo el tema del agua. Bueno, acá tenemos la piedra que hemos comprado para revestir. Ahí está la cabañita, que ya la conocen, que sale en todos los videos, que fue lo primero que hicimos. Aquí está hermoso para sentarse ahí y tomar unos mates. Bueno, ahí van a ver el mangrullo más de cerca. Y esta es la hostería. Ya tenemos las seis habitaciones, cada cual con su ventana y su puerta. En la última estamos utilizándola para cocina, comedor, hasta que tengamos el salón. Y la cuarta es nuestra habitación, la de Hernán y la mía. Y las chicas están durmiendo en la cabañita, súper cómodas. El baño lo tenemos en la cabañita. Y las chicas están durmiendo en la cabañita. Ahí está mi oficina. Y así me despido de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like, compartir el video. Me ayudan un montón. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.